7. El número de la suerte cabalístico es el que define la séptima etapa de De Nuevo en la Mañana. Bienvenida, Elena. Gracias. Finalmente aquí con ustedes. Por fin, oye, ahora. Sí. ¿Te va bien esta hora en la mañana? Sí. Lo pensaste mucho. Mira, tú sabes que... No es como a las 12 de la noche tu programa de tele, pero... Eso, no. Hay que hacerlo. Pero se te da, se te da. Sí, sí. Está muy, muy guapa. Estoy fresquita, ¿no? Muy guapa, se te ve fresca. Esa es la lechuga que me tienes. Suponía que era eso. Mira, hay algo que a mí me... Bueno, a mí me impactó. Y tú lo sabes. El día que te presentaste en el programa de televisión, yo... Bueno, el estudio, todos. Televen, la urbanización, el planeta se paró. Nos quedamos todos de una pieza. La voz tuya. La forma de interpretar una cosa del otro mundo. Pero para mí fue especialmente mágico. Porque teniendo este programa de radio, desde hace tantos años, nosotros estamos aquí como acostumbrados a que los artistas lleguen y nos digan, oye, yo a esta hora yo no canto. Oye, hasta ahora yo no puedo porque tal cosa. Y de pronto apareces tú con ese cañón que se te agradece y que es fantástico. Claro, y vamos a empezar a mencionar todos, de uno a uno, los que nos han dicho eso, que es lo que se canta la mañana. Ay, qué rico. Sí, sí. Oye, ¿cómo te fue con Huaco el fin de semana? Bueno, fue maravilloso. La verdad que quedó buenísimo y la gente no se fue de ahí. Estaba cayendo un agua, vaya, salvaje, ¿no? Y la gente con los paraguas y se quedaron hasta el final. Estuvo buenísimo. Estuvo Gilberto Santa Rosa, Luis Enrique, Andrés Cepeda, una muchacha venezolana que se llama Claudia Santos, esta servidora. Y bueno, Huaco. Primero abrió Gilberto, hizo un mini show también. Sí, que como no tiene bigotes ahora, hay que hacerlo primero para uno poderlo reconocer, claro. Exacto. Y después también estuvo dentro del show, ¿no? Y bueno, y yo y Cante puedo jurarlo al piano. Y Gustavo estaba nervioso y me presentó y dijo, Elena. Bueno, y tienes otro nombre. Y yo salí así como, ¿salgo o no salgo? Había que sacarlo con el chacal de la trompeta. No, 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 no. Si Elena no pudo venir, vengo yo. Hicimos Tu Corazón, el dúo con Alejandro San, lo hice con Luis Fernando Borja, que quedó súper diferente. Porque hicimos un arreglo salsa y vamos a los Huaco, ¿no? Y es la primera vez que te presentas con ellos acá en el país, en medio de esta gira de sepultura. ¿Escultura? Esculto. ¿Sepultura, dije yo? ¿Sepultura es un grupo? ¿Sepultura es un grupo? ¿Ay, tú deberías hablar con sepultura también? Solo por hacerme quedar bien. Ah, lo hace un feature una vez con sepultura. Bueno, pues lo hacemos. Hacemos el video en el cementerio, entonces. Mira, tú eres una familia musical totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente, eres tu mamá, tu abuela. Mi mamá, Malena, mi abuela, Elena, yo, Elena y mi hija se va a llamar Ná. Ya, porque no queda más Ná. Ya está todo resuelto, claro. Mira, ¿cómo era ese día a día en tu casa con la música? ¿La vivías a diario o fue algo que de repente...? No, yo estudié piano clásico, yo era la clásica de la familia. Mi mamá y mi abuela eran las cabareteras, ¿no? Pero yo estudié por 12 años, 13 años piano clásico hasta que la fuerza de la casa me fue llevando a la música popular, ¿no? Y mi mamá me dijo un día, si estudias Beethoven y Chopin, como no vas a tocar un tumbao cubano y un bolero. Y así fue que empecé a trabajar con ella de pianista de mi madre. Pero sí, mi casa siempre estaba llena de gente, pues grandes compositores, como José Antonio Méndez, como César Portillo de la Luz, no sé, Marta Valdés, Francisco Céspedes, que iba a mi casa con la guitarra cuando ni siquiera era artista todavía. Céspedes es una persona muy peligrosa cada vez que hay. Sí, es una persona loca, loca, loca. Cuando vino para que fue loco, loco, loco. Ah, pero eso sí, muy entretenido, ¿eh? Muy, muy entretenido. Con él uno no se aburre, ¿eh? No, nunca, nunca te aburres con él. Es rápidamente loco. Oye, es mi tío, ¿oíste? Es mío, yo está loco, loco, loco. Queríamos descubrir eso. ¿Y el canto? O sea, fue automático. Yo canto desde chiquitica, desde los dos años y medio cantaba una canción de mi abuela que decía que es lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo. Pero, pero no, el canto después, yo era muy tímida antes, entonces... Pero ¿por qué tú no haces eso? Yo pasando frío, exacto. No, no, quedamos con la ganada de escucharla completa. Tú con tanto fuego y yo pasando frío, ¿no? Yo estaba cogiendo palco así. Esa no sigue después, tú con tanto, yo con tanto fuego y tú. Yo con tanto fuego y tú con tanto frío. ¿Esa es tu abuela? Sí, esa era mi abuela. Mira tú. Esa canción debutó Miguel en Sábado Sensacional. Claro que sí. Sí, señor. Claro, lo que pasa es que en esa época yo tenía la voz de Ardillita. ¿En serio? Sí, me vestía de muñequita. Fue directo al precipicio. Fue una época bochornosa. Mira, Elena, estoy notando que te vas con la misma cantidad de anillos que llegaste. ¿Viste? O sea, no te llevas uno adicional. No me has regalado ninguno tú. Por eso, perdón. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Bueno, arrimo. No tengo ninguno venezolano todavía, ¿eh? Mira, pues te lo vas a llevar ya tú a ver. Uno de cada país. Sí. Uno de cada país. Sí, coleccionas anillos de los países de acá. Sí, coleccionas anillos. Para decidir qué anillo es. Que sean grandes. Todo lo grande es mejor. Ok. Gracias a Dios. Una buena en la vida. Mira, por fin. Por fin logramos despertarnos. Porque estamos de las seis de la mañana y no hemos dado pie con bola. Por Dios, claro que sí. No, porque es que a mí me dijeron, ve preparada, que esto es un show más de jodedera. ¡Ah, yay! Ok. La jodedera de la mañana era el nombre original nuestro. Sí. Ay, me acuerdo de un ejercicio que hice el lunes pasado a la universidad con unos alumnos. Llevé a Guillermo, por cierto. Sí. Así son las cosas. Gracias. Y ya vamos a aprovechar para escuchar un poco de música, Elena. Oye, por el amor de Dios. ¿Qué vamos a escuchar, Elena? Preséntanos. A ver. Se llama Si ya no tengo tu corazón. Ah, ok. Desperté y menuda desilusión la que me llevé. Aprendí que no es darte la falsedad, es necesidad. Pero si lo vuelvo a ver en el centro, en el gimnasio, el tren. Se lo haré saber, porque no tiene sentido arrojar todo vivido, ¿por qué?